No se diga más, por Top Latina. Esta cabina se alegró y no sé por qué, porque yo pensaba que lo menos que había en esta cabina era PRMistas, y resulta que todo el mundo se alegró cuando llegó nuestro próximo invitado. Primero es un sentimiento nacional y después un amigo de todos. Un sentimiento nacional. Bueno, vamos a darle la bienvenida a este representante de Sentimiento Nacional, Don Guido Gómez Mazara, muy bien recordado en este equipo. Buenos días. Un placer tener la oportunidad de conversar con ustedes. Todos muchachos jóvenes, delgados, elegantes. Gracias. Buenos mozos. Y de verdad, antes de... Y Alex. También. Usted sabe que yo tengo mis responsabilidades en el Cibao Central, casi hablo con la I, entonces yo me voy desde los miércoles. Así que siempre aprovecho lunes, martes, y después me voy para el Cibao. Por cierto, ¿cómo está la situación en el Cibao, referente a lo electoral? Primero el resultado que obtuvo las municipales y ahora de cara a las presidenciales. Bueno, lo primero que yo debo agradecerle a más que los compañeros y compañeras que la mecánica institucional lo coloca en el trabajo electoral, es en el caso de muchos ciudadanos que sin simpatías formales participan en los procesos, de un lado y del otro. Porque yo creo que la democracia dominicana se fortalece en la medida que esa diversidad se expresa desde el punto de vista de lo electoral. En el caso de lo municipal, debo ser honesto, porque nosotros proyectamos 62, sacamos 72. Y yo he escuchado muchas argumentaciones legítimas, que todas respeto, de los sectores expositores, pero a nosotros nos favoreció en la municipal el hecho de que muchos candidatos de ambos partidos fueron divididos. En las principales plazas había un candidato del PLD y otro de la Fuerza del Pueblo. Y lo puedo decir después del proceso también, también había una actitud de gente del PLD, y quiero decirlo así, que cuando el candidato que encabezó la boleta y ellos iban pactados, no trabajaban con la intensidad porque había una estrategia posteriori de verificar quién sacó más alcaldes y quién tuvo mejor representación. De verdad que lo confirmamos a posteriori. Sin embargo, yo debo decir que no fue muy bien. Tenemos mayoría en las salas capitulares porque una cosa es la victoria de lo municipal y otra cosa es la gobernanza allá adentro. Y ya regresamos todo de Semana Santa, arrancamos mañana. El primer punto que me toca es La Vega, que tiene vínculos por mojiteros ahí. Entonces, venimos de la experiencia del alcalde, que ganó en el casco urbano, que es Kelvin, ganó muy alto. Tercer periodo ya llevó aquí. Correcto, correcto. Entonces, en el caso de la senaduría, Ramón Rogelio es muy fuerte tanto en Constanza como en Jarabacoa. Entonces, ya tenemos toda la estructura y mañana arrancamos hasta el 19 de mayo. Con relación, vamos de una vez a la política. A mí me gusta de una vez darle con todo. Yo quiero que tú nos cuentes cómo tú valoras el anuncio de la oposición con relación a que el gobierno está estrangulando a la oposición y acerca de que todavía no se han dado los recursos para que la oposición pueda, bueno, hacer campaña. Bien, perfecto. Nosotros que venimos de una tradición opositora, ¿no es verdad? Correcto. Porque a los amigos de hoy oposición, hay que recordar que los últimos 20 años ellos fueron gobierno. Así es. Sin embargo, yo pienso, desde el punto de vista estrictamente personal, no es una línea de la campaña. Yo, como ciudadano, creo que hay que saltar todos los obstáculos posibles para que no tengan un argumento o excusa en el proceso electoral. Eso mismo dije yo ayer. Aunque la Junta Central Electoral ha hecho una interpretación de la ley y la forma de asignar los recursos, yo soy de los que se colocan en la línea de que hay que entregarle lo que le corresponde de conformidad con la ley para evitar cualquier tipo de incidente. Y yo quiero aprovechar esta oportunidad para decir que no obstante la interpretación que hace la Junta Central Electoral, entreguen los recursos. Excelente. En ese mismo orden. Eso introduce un componente que le ha hecho mucho daño a la política porque muchas personas creen que la fuerza del dinero es el factor determinante para resultados electorales positivos. Y quienes dicen eso desconocen la historia política reciente. Así es. Si el argumento que usa la oposición es sobre la base de que dinero es igual a éxito electoral, quienes son los arquitectos de la dinerocracia son otros, no nosotros. Porque, vuelvo a repetir, pura aritmética, en los últimos 20 años han gobernado 16, otros no nosotros. Pero también el que lee con efectividad la historia política dominicana reciente se dará cuenta de que hacia el interno de los partidos tradicionales y hasta en los partidos emergentes no es el dinero. El que tenía más dinero en el partido reformista era Donald Rick Cabral, Jacinto Peinado. El que tenía dinero en el PLD original, cuando los mayores eran pobres, era Eduardo Selmon. Bueno, y cuando compitieron ahora para la candidatura de lo presidencial, el que tenía recursos en el 20 y el Estado era Gonzalo. Así es. Y hasta el interno de mi viejo partido, tú sumas desde Jacobo, pasando por Atuey, siguiendo por José Antonio Narri, Camilo Llueres, Miguel Vargas, no obtuvieron resultados electorales favorables por la fuerza del dinero. Eso yo pienso que es una forma también de descargar y procurar una excusa no justa respecto al tema de la práctica política. Quizá la fuerza del dinero te puede dar éxito en algunas demarcaciones donde el factor clientelar es importante. Pero cuando tú vas a construir ese proceso fuera de esa demarcación, no tiene éxito. Berbigracia, amable aritmética, era el político más exitoso en su demarcación, en la suya. Pero cuando quiso hacer una candidatura nacional, tuvo que repartir salami, pollo y huevo porque él no podía. Entonces, no es cierto que la fuerza del dinero lo puede todo. Ahora, Guido, ya que hablas de ese tema del dinero, la oposición ha sido consistente al asegurar de que el gobierno ha estado en permanente compra, utilizando ese término, de alcaldes. Y que esto es algo inédito en la política dominicana, que se vea que tantos alcaldes de la oposición empiecen ya en esta etapa de la campaña a renunciarle a sus respectivos partidos de la oposición para unirse al partido del gobierno. Yo le compraría ese argumento a la oposición si fueran suizos o suecos, pero no dominicanos. Yo puedo hacer un balance de gente que siempre fue de mi partido y dio el salto para allá. Tan elemental como eso. ¿Dónde estaba Junior Santos? Se fue. Y volvió. Y volvió. O sea, que el problema no era sábana. El problema no es el dinero. ¿Entiendes? En ese mismo orden, yo quiero decir que si el argumento va en esa dirección de que la fuerza del dinero puede cosas, ahí comienzo el recuerdo. Yo voy a publicar un libro después de las elecciones que se llama La Transición Democrática Electoral en la República Dominicana, el primer ciclo de 96, 66-96, que es la llegada de Balaguer postguerra y la salida de Balaguer en el 96. Y a propósito de eso, yo quiero solo recordar lo siguiente. Después del ascenso en el 96 del PLD al poder, las reglas de la política se transformaron. Porque los líderes hegemónicos, hasta ese momento, eran líderes Peña, Bosch y Balaguer, donde la fuerza del dinero no era un factor determinante. No estoy diciendo que Leónel ganó por el dinero. Lo que estoy diciendo es que la combinación en el 96 del Frente Patriótico le dio el impulso económico a ese partido que transformó sus reglas y su base electoral. Cuando la pasó del Partido Reformista para allá, transformó los métodos. Y entre esos métodos estaba el factor clientelar, el dinero. No estoy diciendo que el único partido que hace eso es el PLD o la Fuerza del Pueblo. Todos los partidos lo hacen. Pero quien generó una dimensión demoníaca fue ese partido. Yo recuerdo en el 12 que Hipólito a diciembre llevaba 15 puntos. Y hay un video famoso en Nueva York de un político que hoy aspira a la presidencia de la República diciendo yo le voy a colocar tantos recursos a la campaña. Y bueno, efectivamente eso pasó. Eso es muy relativo. Lo que sí creo es que aquí hay un relato construido para la derrota. O sea, se está estructurando el relato sobre la base de que nosotros perdimos porque el dinero. Pero mire lo que pasa cuando los partidos políticos todos se construyen bajo un componente estrictamente clientelar. Cuando el factor que alimenta a la clientela se va, que es el Estado, el gobierno, la gente se va. Por eso yo he abogado siempre, no ahora, porque los partidos políticos sean una herramienta donde sus simpatizantes crean que es posible que los líderes lo puedan conducir al cielo. O sea, el que era de Peña, de Bocho, de Balaguer. Yo tengo una anécdota muy interesante. Yo regresé a estudiar de los Estados Unidos y el doctor Peña Gómez me mandó a ser responsable político en San Pedro de Macorís. Desplazó a figuras fundamentales ahí, me mandó a mí. Y Peña me decía, Guido Orlando, te tienes que ir el jueves. Y yo nunca le hablé a Peña Gómez de logística. Nunca. O sea, a mí no me pasaba por la cabeza decirle a mi líder, doctor, que la logística. ¿Qué es eso? Agasola. Entonces, yo tenía una bobita forerunner, entonces me iba. Porque para mí estar con Peña era como un privilegio. Me imagino que le pasaba a los del PLD y a los de Balaguer. Bueno, quien admite que la política ha cambiado de Danilo Medina en un video, diciendo que ustedes todos lo hacían por dinero. Tenían tres, cuatro gente nombrada en la familia. Pero en el PRM también eso pasa. No, estoy diciendo que en el sistema de partidos políticos. Y yo creo que también en el PRM también hay exponentes del clientelismo. Pero lo verdadero es que eso no resulta. Al final de la jornada, eso le hace daño al sistema de partidos. ¿Y quién lo ha hecho? Por ejemplo, en mi partido. Yo recuerdo que yo tenía una responsabilidad en la capital. Y la gente nos decía, no, que Najri le gana un milagro. Le dimos una pela. Eso no es verdad, que es el dinero. Pero en mis demarcaciones, yo lo juro por Dios, por Dios. Yo estaba conversando con un político fundamental de la oposición, amigo mío. Y es amigo mío y mis amigos son mis amigos. Y le dije, no, pero mira, tú te equivocas. A mí en la campaña, en las cinco provincias, que son 19 municipios y 37 distritos municipales, pasó esto en términos presupuestarios. Yo no tomo el dinero de la campaña nunca. La gente reacciona, es poco extraña, pero yo le entrego a todos los coordinadores. Yo nunca le pongo la mano al dinero. Tengo como regla eso. Cuando yo le dije a esa persona, que era un aspirante presidencial, le dije eso. Me dijo, no, pero tú me estás hablando mentira. Le dije, no, vamos a hacerlo municipio por municipio para que usted vea que usted está equivocado. Me dijo, Maimón, ganaron por 13 votos. Muy fácil. Usted fue dividido. Claro. Tan elemental. Y comenzamos. Bueno, tú conoces rumbo a, bueno, en una parte de la vega. ¿Por qué perdimos en Jarabacoa? Bueno, perdimos porque el partido por chisme se dividió. Perdimos. Y presentábamos candidaturas sediciosas. Entonces, también es eso. Yo no creo que el gobierno, en la actual coyuntura, necesite más recursos que lo adecuado para ganar las elecciones. La verdad es esa. Nosotros estamos con un viento de favorabilidad. ¿De cuánto, Guido? Según las encuestas. ¿De cuánto? Porque se habla incluso que hasta de 70 es el nivel de favorabilidad. Tú sabes que como yo soy roca izquierda, yo le digo a los compañeros nuestros que construir el esfuerzo de la victoria sobre la base de las encuestas no es saludable. Mira por qué. Si tú le dices a los compañeros, estamos en tanto, ellos se van a sentar. Van a beber una cervecita X. Estamos ganando. Los viernes, estamos ganando. Se reparten los puestos del maldito gobierno antes de tiempo y no hacen la labor. Yo estoy en acuerdo con el 90% de lo que establece Guido. Y lo digo, y quizás por eso nuestra amistad trasciende lo político, porque yo creo que para construir un sistema político fuerte hay que tener la capacidad de sustraerse del interés del momento para poder proyectar hacia más adelante. Por ejemplo, eso que acabo de decir Guido, de que no se puede seguir ahondando tanto en el triunfo de las encuestas, es una realidad. Porque los compañeros al final dicen, no, pues estamos ganados. Y se sientan y se embolsillan la logística. Y no hacen el trabajo. Y arrancan a beber desde antes, a celebrar desde antes. Y decía un gran amigo mío que celebrar antes de tiempo a Sara. Ahora, sí, 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 celebrar antes de tiempo a Sara. Ahora bien, yo tengo una preocupación. Y es que hay un sector del PRM, del partido de gobierno, o del gobierno, como lo querramos ver, que yo siento que está en la cresta de la ola, en esa adrenalina del poder. Y que están obrando de una forma que va a terminar de romper el balance democrático y el quebrantamiento de ese balance democrático, lo que puede poner en riesgo al propio PRM. Porque en el 28, cuando el PRM se vea sin ningún tipo de oposición, lo que va a hacer es autodesglutirse, como lo hizo el PLD. O sea, cuando un partido político no tiene oposición, ¿qué es lo que hace? Se come hacia adentro. Cuando tú no desayunas, no comas y no cenas, el estómago, los ácidos empiezan a desbaratarte el estómago por dentro. Entonces, ¿cómo ves tú la posibilidad, o cómo ves tú que surjan voces en el PRM que llamen a la cordura y digan, espérense, sí, estamos ganados, pero... No, no estamos ganados. Las encuestas no dan bien, pero no estamos ganados. Bueno, yo te lo voy a responder de dos maneras. Lo primero es literariamente. Cuando yo era un muchacho, que mi mamá me generó la victoria de lectura por los métodos no del todo psicológicos, yo leí una novela que... La varita. Yo, nos pasó a todos. Bueno, las niñas son más jóvenes que nosotros, y tú también, pero ese era el método psicológico. Y yo pienso continuar ese legado. Psicológico, ¿verdad? Con fuente. Yo leí una novela paradigmática. Se llama Yo el Supremo de Augusto Roabastos. Es una crítica al gobierno de Rodríguez de Francia en Paraguay. Dictadura. Dice que Rodríguez de Francia simuló un decreto de que él había muerto, ¿verdad? Y que sus adversarios salieron a la plaza a celebrar y él los contactó y los mandó a fusilar. Eso era propio en la dictadura. O sea, lo mejor que le puede pasar a un gobierno de éxito es el disenso, el contrapeso, la crítica. Porque los gobiernos, y yo trabajé con un presidente, entran en una lógica de la deriva cuando solo creen que lo que dice el entorno es la realidad. Sí. Y es otro. Por eso vamos al tema de nosotros. Mira, nosotros tenemos que ser tan intensos en el éxito que aprendamos a ser elegante con los resultados. ¿Por qué? Porque post-elecciones, aquí hay temas de nación que necesitamos el consenso de esos sectores. Yo lo digo. Como fuimos exitosos en la alianza del 20 con alguien, vamos a reproducir ese esquema post. No estoy diciendo que no, vayamos a la competencia y lo derrotemos democráticamente. Ahora, después de eso, yo le pongo el primer tema sobre la mesa, reforma fiscal. Hay que abogarse a eso. Cuando venga la reforma fiscal, que es un tema pendiente, hay un consenso en el país, ¿con quién vamos a hablar? ¿Con quién vamos a hablar? Tenemos que hablar con un sector, un sector que sea racional. Y que sobre esa base tenga una visión del Estado para que aspectos fundamentales de la economía dominicana comencemos a discutir desde el Estado, no con una razón politiquera de la coyuntura. Y que se reparta la carga, Guido. Porque si hay un escenario absolutamente mayoritario en el Congreso del PRM y tienen que pasar a la reforma fiscal, ¿a quién es el único que le va a caer muerto en los pies? Claro, pero déjame decir una cosa. Una figura como Balaguer, que siempre es materia de estudio, yo nunca he sido balaguerista, ni lo seré. Ni lo seré. Pero Balaguer, que era una persona que pensaba en el siglo XVIII, XIX, propio de su época de formación, no fue nada malo. Balaguer jugaba los equilibrios. ¿Qué te hacía Balaguer? Balaguer te hacía lo siguiente. Balaguer decía, te robé las elecciones, cosa que yo no estoy de acuerdo. Denle la alcaldía de la capital a Feyo. Claro. Está el PLD en una lógica de que se vayan. La Cámara de Diputados Panorje. Él hacía esos equilibrios sobre bases, no santas, pero hacía esos equilibrios. ¿Qué quiero decir ahora? Que no es el método correcto. Que nosotros tenemos que aprender a hacer los equilibrios indispensables. No podemos querer todos los senadores. Ah, pero ahí va mi pregunta, porque justo eso me da paso, porque yo creo que el presidente Abinader está haciendo lo mismo y le está dando a la fuerza del pueblo, la senaduría, al colocar a una persona como Guillermo Moreno, que a pesar de tener una gran calidad humana... Pero es como llavero que lo llavero, ¿cómo tú vas a decir eso? A pesar de tener una gran calidad humana, podríamos decir que... El único, por el único candidato que el presidente Luis Abinader ha salido a hacer un spot, a dar la cara en su historia política, ni siquiera por Farideh en el 20, ha sido por Guillermo Moreno... Pero la verdad es que lo de llavero no es por el tamaño, porque... No, 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 eso lo dijiste tú, eso lo dijiste tú. No decir tú es mi pregunta, por favor. Oye, oye, esta es la única contienda electoral donde el presidente, candidato a presidente y candidato a senador... Yo quiero que Guido me responda con esto, porque yo creo que en el PRM pueden existir muchas personas potables, quizá, para esa posición. ¿Cómo tú valoras esa decisión? ¿Cómo tú lo ves? Tomando en cuenta este preámbulo del equilibrio... A mí nunca me pasó por la cabeza, por más que me hablaron del tema. Yo no tengo vocación legislativa, yo conozco mis limitaciones. No tengo vocación legislativa. Y esa fue una decisión que se tomó. Y en el momento previo a la decisión, yo emití mi consideración. Yo puedo ser recusable porque Farideh es mi hermana. Mi hermana hace... Bueno, ella es una dama y no puedo calcular. Pero hace un largo tiempo. Es mi hermana. Eso. Bueno, miren cuál es el problema de los resultados. No es verdad que nosotros vamos a hacer el esfuerzo contundente, pero en la lógica democrática no se puede ganar todas las demarcaciones, pero eso no es posible en la democracia. Además, eso le hace daño al equilibrio. Y lo digo ahora porque yo mi cabeza no se la entrego a nadie. Y como vivo de mis actividades independientes, no tengo por qué andar de rodillas frente al presupuesto nacional. Esa es mi ventaja. Pero tienen tres meses peleando el Colegio Dominicano de Abogados. ¡Por Dios! ¡Por Dios! Entonces, ¿qué yo creo? Yo creo que a muchos candidatos le va a favorecer lo siguiente. En la República Dominicana no hay una tradición salvo Santiago. ¿Verdad? Yo fui responsable en el 11 de la campaña en Santiago. En Santiago hay una tradición de dividir el voto. Pero aquí en la capital, y frente a una dama nunca es importante ni elegante hablar de años ni de tiempo, yo te voy a hacer la reflexión siguiente. Cuando la gente votaba por Leónel, votaba por Reinaldo. Cuando votó por Danilo, votaba por Reinaldo. Y por Roberto. Sí. Entonces, la tradición en esta demarcación es que no divide el voto. Vota siempre en una dirección. Yo creo que eso va a ser un factor determinante. En ese mismo orden. La gente que no conoce los niveles de equilibrio de un partido que quiere construir una mayoría, y en este país construir mayoría es muy difícil, muy difícil. No entendió lo de Guillermo. Mi lectura. Yo creo que el presidente candidato necesitaba para la candidatura a la senaduría del Distrito Nacional una herramienta que sirviera en el tramo final de la campaña de disparos al candidato de la Fuerza del Pueblo. Para él no cargar con toda la intencionalidad, sobre todo porque él no es candidato a la senaduría, él es candidato a la presidencia. Y es mucho más fácil hacerlo desde un senador a un candidato presidencial, de un presidente hacia otro candidato. Creo que esa fue la lógica que estableció. Y lo que uno habla con un presidente nunca lo dice, pero hicimos una conversación al respecto. En ese mismo orden, yo debo decir que como yo soy una persona que tiene un pensamiento liberal y progresista, y no lo escondo ni lo esconderé, a mí no me gusta que en el PRM haya un dominio tan conservador. Yo creo que hay que hacer los equilibrios indispensables. Este... Yo... Atiéndale, atiéndale. Nadie lo ha escuchado. No, no. Hermano, te devuelvo ahora que estoy en un programa. Te devuelvo ahora. Estoy en un programa. Entonces, frente a eso, yo pienso que el aparato de nosotros en la capital va a ser un factor determinante. No compro el argumento de algunos que entienden que la política es para liquidar las potencialidades presentes y futuras de un competidor. Eso no es bueno ni es sano. La política no se hace para liquidar a fulano. No, no, no. Eso no es bueno. Todo parece indicar que ese es el trasfondo filosófico que está movilizando las intenciones en la capital. O al menos es lo que se dice. Mira lo que pasa. Aquí hay gente que le hace proyecciones a los otros en función de su interés. Y por vía de consecuencia actúa. Esa tesis y relato de que hay un candidato que tiene potencialidades futuras y por vía de consecuencia hay que liquidarlo. Eso es una torpeza. Gracias. Una torpeza. Es una postura de posición adelantada, lo que nos gusta el béisbol, de alguna gente que no está diciendo que él tiene aspiraciones futuras. Es que ellos tienen aspiraciones futuras y por vía de consecuencia están comportando así. Gracias, de nuevo. Dios mío, qué barbaridad. Frente a eso, colocar en una campaña otro ritmo no es prudente. Aquí lo único que importa es que todos empujemos a un desempeño efectivo en lo congresional y un resultado favorable en lo presidencial. Los liderazgos políticos no se hacen en microondas. Los liderazgos políticos son el resultado de procesos, de trabajo, de esfuerzo, de conexión. Aquellos que confundan liderazgos con presupuestos están equivocadísimos. Porque el presupuesto te puede llevar a un punto, pero a partir de ahí hay requerimientos que son indispensables para la política. O sea, tú colocas a los políticos fundamentales de este país, a los actuales y a los que tienen proyecciones futuras, y le dices, siéntese ahí, estabilidad macroeconómica, calidad en el gasto, inversión extranjera, inequidad social, relaciones con Haití. Tienen dominio. Los debates han demostrado, si para algo han servido los debates en este proceso, es para demostrar lo perdidos que están la mayoría de los candidatos. A mí me gustaría saber la opinión de Guido con respecto, no sé si ha tenido la oportunidad de observar los debates que se han dado hasta ahora, que es una iniciativa que en lo personal me parece extraordinaria. Que siempre he estado de acuerdo. Y lo plantee hacia lo interno del partido, y estoy de acuerdo con ello. Hacia eso iba, en cuanto a la decisión del presidente Abinader de participar en este debate. Pues mira, el que más jodió a Luis para que participara fui yo. Y se lo dije, hermano, no de tanta vuelta, métase en eso, por dos razones. La primera, rompe con la tradición de que el que está arriba no debate. Eso es mentira. En Estados Unidos, en Europa, el que está arriba debate. Eso es un disparate. Eso es parte de la cultura política de sociedades desarrolladas. O sea, oye, ver a Núñez Fijo en España, por ejemplo, debatiendo con Pedro Sánchez, una delicia. Aunque se dicen de todo, pero... Pero es una delicia, porque hay un fundamento argumental. Esto, esto, aquello, lo otro. Muy bien. Ahora, en el caso específico de muchos compañeros del partido que dicen, pero ¿y para qué lo hiciste? No estoy de acuerdo con ello. Mira lo que yo creo. Que eso me puede pasar a mí. Lo que hemos impartido docencia, que es mi caso, ¿verdad? Yo tengo 18 años dando clases. Yo soy profesor titular de Derecho Internacional Público. Mira lo que pasa. Nosotros somos muy dilectantes. Muy extensos en la argumentación. Y eso, en un debate de tiempo, eso es un mecanismo que opera en contra de uno. Sí. Definitivamente. Porque un debate es respuestas eficientes y rápidas. En primer lugar. Luis tiene la ventaja, oye, la ventaja, de que porque la naturaleza de su oficio no es el gran discurso, él da respuestas cortas y efectivas. Y ha hecho un ejercicio de entrenamiento. ¿Cuáles son los escenarios de quienes van a argumentar? Yo estoy convencido de que los dos le van a entrar a Luis. Claro. Bien. En el caso del candidato del PLD, yo soy una persona que trata de ser respetuoso con el esfuerzo político de la gente. Y él hizo su tarea y ganó en su partido. Pero el candidato del PLD es un hombre cuasi monotemático sobre los temas nacionales. Él ha sido eficiente en su gestión municipal y habla del tema haitiano, el tema haitiano, el tema haitiano, pero sin fundamentación. Ese es mi criterio. Segundo lugar. El expresidente Fernández, que sí es una persona del buen hablar. Ahora, ¿cuál es el problema del expresidente Fernández? Que cada vez que él argumenta respecto a un tema nacional, Luis solo tiene una respuesta. Usted fue presidente. Usted fue presidente por 12 años y no lo hizo. Ya. Tan elemental como esto. Entonces, dime un tema de nación, por ejemplo, respecto de las falencias fundamentales de la sociedad dominicana. La inseguridad ciudadana. Eso es un fenómeno nuevo. Ahora, yo prefiero combatir con métodos institucionales y no buscar el PM. Programa eventual mínimo de empleo. La única vez que yo veo en el desciendo, prefiero pagar antes que matar fue ahí. ¿Verdad? Abel Martínez, que tiene un eslogan que no lo ayuda. El que gobierna bien una ciudad, gobierna el país. Las características de un ayuntamiento no se parecen al Estado. Que alguien se lo diga, por favor. Aguanta, que ya falta poco eso. Sí. Y dice, él tiene otro eslogan. Sí. Aguanta, que falta poco. Eso es verdad. Eso es verdad. Eso es verdad. Yo creo que él está haciendo un ejercicio para escucharse primero y decir, falta poco y me fuñí. Ay, Dios. En el caso del presidente, él es presidente Fernández. Él tiene un eslogan que es dicotómico. Él dice, volvamos para adelante. Entonces, yo creo que ese ejercicio es bueno. Además, sienta un precedente para que en el futuro, ningún político que crea que solo por la fuerza de los cuartos puede ser candidato, se excuse frente a un debate. Hay que debatir, hay que exponer ideas fundamentales. Y en función de eso, yo no tengo ninguna duda de que habrá un desempeño efectivo del compañero candidato. Y que, mira, es el 24 de él que está pautado el debate. Es un debate. Eso no va a tener efectos al 19 de mayo. Lo que hay que entrenarse para eso. Y ahí aprovecho. Primero, reconozco que fuiste la primera persona del PRM que planteó esa posición en público. Porque la mayoría lo que decía, ¿por qué tiene que ir a debatir? Aprovecho también para... Que es una contradicción a ese argumento interno, la actitud de Luis. Claro, evidentemente. Aprovecho también para darme una autocoba, saludar a nuestros amigos del podcast de Gepiano. Porque en una entrevista ahí, también yo dije lo mismo. Yo decía, Luis con el anuncio gana tantos puntos que aunque le vaya mal en el debate... Lo compensa. Lo va a compensar. Queda tabla. En el peor de los casos. ¿Por qué? Porque la política que esta generación está esperando de sus líderes es una política distinta. Es una política de frente. Transparente. Que la gente ya no te compra el discursito de farmacia. Ahora bien... No, y crees que las redes y los bots son lo que determinan el éxito electoral. Son lo que determinan. Se venden su propia mentira. Ahora bien... Hay un aspecto que en este tramo final, en este homestretch, como dirían los gringos, de la campaña, a mí me preocupa. No por la fuerza del pueblo, no por el PLD, no por la... No por el PRM, sino por la salud institucional. Yo creo que aquí hay temas nacionales, fundamentales de nación, que en el fragor de la campaña se han perdido. Y que yo no sé si aguantan los 50 a 49 días que faltan de campaña. El tema haitiano, el mismo tema de reforma fiscal. Es decir, en el fragor de la campaña nosotros pausamos la discusión y la construcción de consensos de temas nacionales. Entonces, ¿cómo...? ¿Tú sabes por qué? Porque hay mucha gente que quiere instrumentalizar esos temas en la campaña. Ah, exacto. Vamos a ver el tema haitiano. El tema haitiano. Yo no tengo ningún interés ni intenciones de política exterior. Pero como es mi materia... Dijeron que tú ibas a ser canciller porque te vieron en una foto, que visitaste, en el plano mayor. Yo fui otra cosa. Eso se habló. Eso no es verdad. Yo fui a cancillería. Roberto y yo somos amigos, eso es lo primero. Y en segundo lugar, él es un buen canciller. De paso, habla inglés. Si ustedes creen que él tiene herramientas, busquen la entrevista que hizo ayer con Amman Poort en CNN. Para que ustedes vean... Sí, sí, sí. Lo importante es que tiene un canciller que hable inglés. Porque tuvimos uno que no ha hablado inglés. Lo dejo ahí como tarea. Qué barbaridad. Entonces, frente a eso... Pero firmó con China y gracias a eso tuvimos... Dale algo. Dale su cocina. Dale su cocina. Bien. Pero volvemos al argumento. Por ejemplo, el tema haitiano. ¿Cuál ha sido el gran problema del tema haitiano históricamente? Que la pasión de ambos lados de la isla ha impedido la construcción de líneas de entendimiento con Haití. Sin que las posturas de pactos y consenso impliquen ceder, en el caso de República Dominicana, una pulgada a lo que es el espíritu de la patria. Miren, el hecho de que hoy estemos argumentando sobre un acuerdo de 1929 revela que de ambos lados de la isla no hemos tenido un criterio sistemático respecto a las relaciones. Correcto. Yo pienso en el comercio, por ejemplo. Señores, entonces hay un proceso comercial real. Haití. Entonces... La mejor balanza comercial. Totalmente positivo. Totalmente positivo. En ese mismo orden. Bueno, a mí me importa un bledo que mis compañeros y amigos se incomoden. Pero ¿y por qué no le ponemos una cuota a los visados? O sea, si tú te vas mañana para Europa y solicitas en el consulado español, los españoles anualmente tienen una cuota asignada para República Dominicana. ¿Y por qué aquí no hay cuota? Ver mi gracia a toda la gente que se ha hecho rica siendo cónsul en Puerto Príncipe. No me importa que sean de mi partido o no de mi partido. Cien mil. Entonces, vamos a construir unas relaciones institucionales para que favorezcan eso. Ahora, hay gente que cree que en la medida que atiza el fenómeno del río Dajabón, masacre, que haga una humilde contribución histórica, no se llama río masacre en función de la matanza del 37. En el siglo XVI hubo un conflicto donde las tropas españolas y francesas se enfrentaron en ese río y hubo una masacre. Y por vía de consecuencia, mucha gente confunde una cosa con la otra. Pero vuelvo al argumento. ¿Por qué no somos capaces de consignar, cerrar el hilo de cualquier interpretación del acuerdo de 1929? Porque el conflicto que existe respecto a la situación del agua tiene mucho que ver con una interpretación que se hace de un lado y del otro respecto a qué hacer con la afluencia a ese río. En ese mismo orden. La diplomacia dominicana en los últimos 30 años ha sido muy reactiva respecto al tema de Tiana. Y los vecinos han construido el relato perfecto de victimización. Mira, yo estuve, bueno, yo tuve una comisión del partido eligiendo los comandos de campaña ahora en Europa. Andábamos con Faride, él y yo. Y fuimos, bueno, yo soy amigo de Paxi López, que es el portavoz del PSOE y el presidente del Senado. Y siempre que voy, lo veo y cuando él viene nos vemos. Y fui a verlo. Y nos sentamos ahí y damos a la Paxi, ¿cómo está? ¿Cómo anda la cosa? Yo estaba en contra de la cuerda por un tema ya difícil que tienen. Y se sentó, ¿quieres café? ¿No? ¿Agua? ¿Bien? ¿Guido? ¿Qué? ¿Cómo está todo? ¿Cómo va el partido? ¿Bien? Explíqueme el tema haitiano. ¿Qué es lo que está pasando? O sea, en la comunidad internacional hay una idea no del todo justa respecto a lo que pasa en estas relaciones. Y eso ha sido el resultado de una actitud reactiva que hemos tenido históricamente. Porque Haití es el cuadro perfecto. El país más pobre, terremoto dictadura, morenos, como soy yo, ¿verdad? Y frente a eso, nosotros estamos perdiendo la batalla. Yo aspiro y espero que en los próximos años exista un pacto de nación respecto al tema haitiano. Que comience en la formulación de acuerdos interinstitucionales en primer lugar. Pero en segundo lugar, transformar el criterio que hay en la comunidad internacional. El país más solidario con Haití hemos sido nosotros. Ahora, hay un tema de finanzas públicas. Yo se lo expliqué a Paxi López, que nadie lo aguanta. En los últimos cuatro años, los gobiernos dominicanos han gastado 10 mil millones de pesos en parturientas. ¿Ustedes saben cuánto era la relación en el 19? 85-15. ¿Sabe cuánto ahora? 65-35. Es un tema de finanzas públicas y yo soy un tipo liberal y progresista. A mí nadie me puede acusar de conservador y de derecha. Pero el Estado Dominicano no puede con eso. Entonces, nosotros tenemos que diseñar aspectos fundamentales. Estoy de acuerdo contigo que el inmediatismo de la campaña electoral impide ese tipo de debate. Pero hay gente en el PRM que estamos empujando hacia eso. Quido, lamentablemente se nos fue el tiempo. No, no hay problema. Muy rápido. Pero yo no quiero dejar de hacerte esa pregunta porque me parece relevante. Y es que vamos al escenario hipotético de que el presidente Abinader se reelige el 19 de mayo. ¿Qué creo que lo va a pasar? Yo pienso lo mismo. Y por supuesto, desde ya, hay mucha gente que, equivocados o no, están haciendo ya cálculos de posibles cambios. A tal ministerio. Tú acabas de mencionar el tema, o lo decías tú, que alguien, hubo un rumor por allí de que tú podías llegar a ser casilla. Pero, ¿a qué aspiraría Guido, o a qué aspira Guido, del 24 en adelante? ¿Alguna designación por decreto presidencial o alguna posición en el servicio exterior? ¿O simplemente asumir el liderazgo que tienes hacia lo interno del PRM que, evidentemente, de alguna manera lo fortaleciste en la campaña o en la pre-campaña? Yo le he dicho a la gente que a mí la fiebre por un cargo público me pasó. Eso es como un tipo que tiene una novia escondida en el barrio, ¿verdad? Y quiere que todo el mundo lo sepa, pero dice que no existe. La gente lo sabe. Eso son los muchachos que dicen. Exactamente. Entonces, en el caso nuestro, de mis años, yo solo he sido funcionario tres años y medio, porque yo seis meses antes me fui del cargo para irme para la campaña. Entonces, yo no tengo fascinación por esos temas. Gracias a Dios. ¿Verdad? O sea, mi esposa vive del sector privado internacional. Mi esposa es empleada de un organismo. Nosotros no hemos vivido del Estado nunca. Mis hijas, gracias a Dios, la más grande, no tienen nada que ver con el servicio diplomático. Mi hija está haciendo un doctorado en cine en la Universidad de Valencia. Ni pasa por el consulado. Él tiene esa instrucción. Nadie de mi familia va a estar en el servicio exterior. O sea, yo no tengo esa vocación. Yo no soy un presupuestófago. Bien. Entonces, frente a eso, es evidente que yo entre el 24 y el 28 voy a definir cosas. Pero yo le dije a todo el mundo, lo he dicho aquí, cuando estamos en la otra cabina, que yo no fui al gobierno porque yo no quise. Porque yo dije que si yo llevaba los casos de un amigo de ustedes que se llama Jan Alain, ¿verdad? Que si yo llevaba el caso de Gonzalo y el caso de Cáceres, yo no podía estar en el gobierno porque no era elegante. Y lo expliqué 500 veces. Bien. Segundo lugar, yo tengo un hermano que lo designaron en el gobierno. Y si yo hago la historia de por qué lo designaron y cómo lo designaron, nadie me lo cree. Eso es como el tipo... No fue por cuota, entonces. Para nada. Lo juro por Dios. Eso es como el tipo que lo encuentran con la vaca y el pantalón abajo. Que por más que lo expliquen, nadie lo va a creer. Lo de mi hermano no tuvo que ver nada conmigo. Nada conmigo. Lo repite los sobrados. Tengo la información de que tú, de alguna forma, no es que te opusiste, pero dijiste, yo no quiero meterme en esa vaina. Me dijeron por fuera. No sé si eso es verdad. Tú estás aquí para confirmar. Y le dije a la persona, óyete. Soy un tipo informal. Mira lo que pasó con mi hermano, Fabricio. Mi hermano de sangre, y lo quiero, lo adoro. Mi hermano trabajó en Indotel en el año 2016-2020. Porque mi hermano es como hermano de José del Castillo. Y eso es un grupo de amigos que subieron junto a todos. José del Castillo Ayuso. José del Castillo Sabión. Correcto. Me trago hace mil años. Bien. Y él estaba en Indotel, y Fabricio fue al consejo directivo de Indotel. Bien. Cuando ganamos las elecciones, Luis, que siempre había sido amigo de mi hermano, porque en la campaña en que Luis era candidato vicepresidencial, con Hipólito, el que andaba con Luis para temas económicos, era Fabricio. Me dijo, Guido, tal cosa. Le dije, no lo haga. Porque Fabricio no hizo campaña por nosotros. No lo haga. Me dijo, coño, porque era un tipo de traviado. No lo haga. Cuando pasó el proceso interno del partido, explotó un tema en prom y pyme. Y en el intrans. Yo sé si la gente se recuerda de eso. Las rifas. Es un hombre bueno, pero cometió un acto de torpeza. No a torpeza, porque primero, es ilegal. Pero segundo, eso no se hace. Y cuando llegó eso a la mesa de discusión, me consultaron. ¿Cuál es la característica de la persona que debe ocupar ambos sitios? Hablo del intrans, que es un área muy singular. Muy singular. Que viene el caso este mes. Exacto. Es correcto. Oye, estás informado. Pero un líder. Pero usted cree que me desacredita. Sí, y de autoridad portuaria también. Sí. Entonces, cuando llega eso a la mesa de discusión, le digo yo, yo creo esto, aquello y lo otro. Y esa persona dice, mira, culano de tal. Le digo, óyete, llámalo tú y habla con él, que nadie va a creer que no fui yo. Eso fue lo que pasó. Dios emite el tiro. Ahora, yo aprendí de Jackie Núñez del Risco, un proverbio chino que dice, si te calumnian, no te molestes en contestar. Bueno, tus enemigos nunca te creerán y tus amigos no lo necesitan. Pero ojo, te lo voy a responder. Yo voy a priorizar el éxito de la campaña electoral. Fundamentalmente es eso. El tema de una aspiración a un puesto público, te voy a decir algo con mucha sinceridad. En este país, el que ocupa un puesto público tiene que pedirle la bendición a Jesucristo y preparar emocionalmente a su familia. Así es. Porque en una sociedad como la nuestra, acceder a un puesto público siempre genera un sinnúmero de rivalidades y envidias acumuladas. Yo tengo un compañero de curso de la Universidad de la Escuela de Derecho que él nunca ha perdonado que yo fui consultor jurídico y él no. Con una diferencia que yo siempre le he dicho, óyete, yo nunca tuve que cambiar mis principios para ser consultor jurídico como fue tu papá. Que tuvo que negar sus convicciones por 40 años y arrodillarse a su enemigo histórico. Yo quiero que Dios me dé siempre la energía para nunca incurrir en eso. Yo nunca he buscado un cargo público. Yo iba a ser embajador en Washington. Porque tu Dios fuera, eso lo sabe todo el mundo. Y el presidente Mejía entendió que yo era consultor jurídico y me designó ahí. Pero yo no ando pensando en eso. Y nada le hace tanto daño a la campaña que pensar en su maldito cargo. Eso es dañino. Guido Gómez Fasara, gracias por estar con nosotros. Don Guido.